Estamos en forma constante siguiendo paso a paso lo que ocurre en la Argentina y analizando las posibilidades de acción que hay al respecto. Por suerte Uruguay ha acumulado una cantidad de fortalezas que le permiten seguir este proceso con mucha atención, con preocupación también, pero con tranquilidad, con serenidad, porque tenemos una economía desde el punto de vista de los equilibrios, estable, que nos da esa posibilidad. ¿Considera usted que lo peor ya pasó? No, yo no puedo hacer futurología al respecto. Yo lo que sí estoy afirmando es que Uruguay está con amortiguadores muy importantes para que los desequilibrios de la Argentina no se transmitan a Uruguay. Impactos comerciales ya los estamos teniendo, tanto en el terreno de los bienes como en el terreno de los servicios. Y fundamentalmente en el del servicio fundamental que adquiere la Argentina en Uruguay, que es el servicio de turismo receptivo. ¿Analizaron en el Consejo de Ministros el reclamo desde algunas organizaciones de declarar emergencia nacional por la cantidad de femicidios que están habiendo en los últimos días, bueno, y en lo que va del año? No, ese punto no estuvo en el análisis del Consejo de hoy. ¿Hay alguna posibilidad de aumentar lo previsto, aunque esté cerrado ya, para destinar a esto? Siempre hay posibilidades. ¿Y se va a destinar más plata para las fiscalías que trabajan en esto? No lo estoy anunciando, no lo estoy anunciando. ¿Pero se analiza? Pero contesto dos cosas. Hoy no se analizó en el Consejo de Ministros, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer en el futuro. Gracias. 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 Gracias.